¡Suscríbete! 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 Y en esta comunidad, ¿cuáles son esos productos que tú fuiste identificando para armar este desafío de tener un recetario con los productos de la comunidad? Los productos principales de esta comunidad son los tubérculos, que en este caso son las papas, tenemos la masua, está también la hoja. Otro de los productos que también me hablaron las mujeres, porque hay una red de mujeres que se encargan de manejar, de administrar este refugio, sobre todo en el tema del comedor, de la producción de los alimentos, me contaban que también se da la lenteja, que se da el trigo, que se da la cebada, que es lo que uno tiene, mejor dicho. Ahí no se dan los cítricos. La única fruta que se da en este sector es la mora. No hay mortiño, porque claro, yo también pensaba que en todos los paramos hay mortiño, y no, no, no es así, la realidad es lo que más puedo decir. Bueno, en cuanto a los vegetales, pues tenemos acelgas, tenemos brócolis, tenemos una variedad de lechugas, que más, en cuanto a, el potencial también es súper bueno en el tema de hierbas aromáticas, o las hierbas de paramos. Ahí se encuentran dos, que se llaman zunfo y tipo. El zunfo es una hierba aromática muy parecida al orégano, incluso tiene un sabor un poquito salado. Y el tipo es, tiene un sabor un poquito dulce. ¿Para qué se sirven esas hierbas? Básicamente, para que el momento, bueno, el zunfo se sirve para el corazón, pero al combinar las dos, son como un energizante. Entonces, por ejemplo, estas dos hierbas las utilizamos en nuestra elaboración de nuestra bebida de oca. Por eso, la oca, esta bebida es altamente energizante. Te ayuda para el tema del pacheco, si tú tomas esta bebida. ¿Para el frío? Para el frío, o para las personas, por ejemplo, cuando te huelequí, cambias como, y te vas a la sierra, pues, te da el soroche. Ah. Te sientes desmareado, te tienen ganas de vomitar. Entonces, estas hierbas te ayudan a que no te den ese dolor de estómago. Pero ahí también se encuentra una gran sabiduría, porque hay un sinnúmero de hierbas que, que en verdad ya son poco utilizadas, sobre todo en la ciudad. Y que las mujeres de esta comunidad, pues, sobre todo las mujeres ya adultas, las adultas mayores, son quienes conocen todos estos secretos, o identifican una hierba de otra, y dicen, ah, esto sirve para esto, y se mezcla con esto. Y, pues, ahí también existe otra hierba que permite hacer envueltos, porque ahí no hay maíz tampoco. Entonces, no puedo hacer mitas, por ejemplo. Wow. Hay que considerar también que en este sector el viento es fuerte, y también tiende a quebrar ciertos cultivos, no todos los cultivos se dan. Sí se da la haba, por ejemplo, o sea, la remolacha. Otra de las cosas que también me contaban es que antes solían hacer el café de haba, porque en este sector no nos puede adelantar café, tampoco se da el chocolate. Entonces, todo este tipo de limitantes, lo que me hizo fue, pues, sí, para mí fue un reto, porque estoy muy acostumbrada de vivir en la ciudad, a encontrar un número de productos o de ingredientes a mi disposición, en supermercados, en tiendas, y incluso ahí tenemos ingredientes del extranjero, así que, mientras más abundancia hay, uno puede hacer muchas cosas. Pero cuando a ti te restringen muchos ingredientes, ahí va tu parte de tu conocimiento, tu experiencia, lo que has tenido en la universidad. Hay que conocer tampoco, también, el tema químico, el tema físico, analizar los ingredientes, cómo vienen o no vienen los sabores. Eso es bastante interesante, así que, sí, para mí fue un sacudón, también fue el hecho de que en este refugio no hay agua, porque tenemos que ir a ver el agua de una vertiente. Entonces, estoy muy acostumbrada a abrir las llaves y, claro, coger el agua y ponerme a cocinar y hacer mis maravillas. Por ejemplo, en el refugio no hay luz, entonces, cómo yo puedo refrigerar los alimentos, o, por ejemplo, no cuentan con horno, solo cuentan con ciertos utensilios o ciertos aparatos o maquinaria. Así que todo eso, lo que hace es que, bueno, en mi caso, lo que hizo fue crear un recetario con la realidad de esa, que se acomode a la realidad de esa comunidad, no a la mía. Porque, evidentemente, a quienes le va a servir el recetario es a esta comunidad. Y no solo para el refugio, sino las mujeres incluso me decían que ellas pueden utilizar para poder preparar datos para su familia. Ahora, también hay que analizar que esta comunidad se ha dedicado ya a la ganadería. Ya no siembra, ya la agricultura ha pasado a un segundo plano. Es por eso que muchos de los ingredientes que ellos me contaban, que se dan en este lugar, ya no se los siembran por el tiempo. La ganadería, pues, es una actividad que en esta comunidad les exige bastante de su vida. Se levantan muy temprano a la madrugada y luego se acuestan, no sé, duermen desde las 7 de la noche. Porque, evidentemente, también el gasto físico, psicológico, emocional, que genera una inactividad como la ganadería, no permite para estar despiertos hasta las 10 o 12 de la noche. Entonces, ellos, claro, se levantan, o ellos se levantan, porque todas las comunidades se dedican a esta actividad, muy temprano por la madrugada, van al ordeño, regresan a sus casas y les desayunan. Pero, ¿cuál es su dieta hoy en día? Porque, claro, nosotros desde la ciudad decimos, ah, es que ellos tienen todo allá y cosas así. La dieta es papa, fideos y arroz. Y los días miércoles y los días domingos bajan al mercado municipal de Chunchi, que está más o menos unos 45 minutos, a hacer compras de frutas, de huevos y de todos los productos para ellos luego poder cocinar en sus hogares. Entonces, la ganadería desplazó a la agricultura y con eso muchos productos comienzan a desaparecer y también muchas recetas también comienzan a irse. Y eso es triste también. Claro. Y mira, te cuento que justamente saludamos a los compañeros de Chimborazo que ya se hacen presentes. Esta fércita Ramos Díaz dice, ¡Qué lindo! Mi familia es de Consol en Chunchi. Mi abuelo cultivaba lenteja, trigo, cebada, papas. Mi abuelita hacía café de apa. Mira, es una tierra muy linda. Es muy triste ver que la gente ahora consume mucha comida procesada. Sería bueno promover el recetario por las comunidades de alrededor de la UNAG. Un abrazo grande. Gracias. Roberto Gortay le dice, saludos, él y Pilar, le seguimos. ¿De qué te parece? Lindo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, en ese escenario donde las condiciones son limitadas, ¿no es cierto? No es un tema de que tienes, estiras la mano, abres la llave y te da bueno, es una condición adversa. De tu recetario, en tu recetario, ¿cuál es la… cómo, por ejemplo, podemos encontrar una receta que sea especial para ti, que recoja todas esas dificultades y estas características que has descrito para esta comunidad? Ya. A ver, una de las cosas que les decía a la comunidad cuando alguna vez pude compartir con ellos, es que a través de una receta uno cuenta la historia, pero no solo la historia de la comunidad, es cuenta la historia de los hombres y mujeres que viven en esa comunidad. Así que los productos, los productores hablan de todo eso, así que cuando yo tengo un plato y me voy a servir, ese plato representa todo ese paisaje gastronómico que está alrededor de todas las comunidades, en este caso, de launa. Así que yo puedo decirte que hay una receta que es la tortilla de la lenteja con mashup, un cuy reventado, cebolla paiteña encurtida, una de mi glas de cuy, con aceite de ajo y berros frescos. Eso sería un plato fuerte. Ya. Ahora, en la parte de las entradas, porque mi recetario tiene entradas a todas sus partes y postres, pues uno de los de mi propuesta es hacer un locro de tubérculos, pero con una variedad de tubérculos, el llamado locro de tubérculos andinos, con chicharrón de cuy y nabos silvestres salteados. Y la otra parte es un postre, pues que me encanta, es el mantecado de café de haba con una sufle de queso, un sufle de queso, perdón, y un jarabe de demora. Y pues ahí tengo otros más que he ido creando, pero básicamente todo este recetario está en función solo de los productos que, aunque sea redundante, que se producen en esta comunidad. ¿Y por qué? Y evidentemente ahí la leche, la mantequilla, el queso, no puede pasar desapercibido porque estos productos representan la realidad de hoy en día, de las actividades que se dedica a esta comunidad. Y los otros ingredientes que serían la parte agrícola es su pasado, así que es una mezcla entre el presente y el pasado. Y bueno, espero que en algún momento la comunidad se viabilice este proyecto que es súper interesante, que va a servir de motor para el turismo comunitario, no solo de la UNA, sino de todas las comunidades que están alrededor de este cantón. Así que me encantaría que se viabilice, me encantaría que el municipio y que todos los programas sacan adelante, pero sobre todo quisiera que las personas de la comunidad se convencieran del talento y de la riqueza que tienen, y que si se unen ellos, pueden salir adelante con ese emprendimiento. Lindo, y en realidad esta propuesta culinaria. Yo quisiera explorar un poquito más el tema del logro de tubérculos andinos, que decías que era, además que tiene algunos condimentos adicionales, ¿no es cierto? Porque me estoy imaginando yo un delicioso logro, ¿no es cierto? Con los tubérculos, pero también hablabas de unas hierbitas que les ponías. Sí, se llama el nabo silvestre. Mi madre, como hasta el día de hoy, pues lo preparan, le encanta el nabo silvestre, eso no sé, muchas personas aún lo consuman, es de hecho como una hierba mala que crece en el monte, y que tiene unas hojitas pequeñas y unos tallos un tanto gruesitos, no tiene nada que ver con el nabo chino, es completamente diferente, y esto tú puedes, bueno, puedes saltearlo y comerlo directamente. Como se saltea, saca las hojas, se pone un sartén, se pone una grasa que puede hacer aceite, y luego un medio graso, y luego, pues una vez está caliente, se ponen los vegetales, aunque los tallos también te sirven, no podemos desrepeciarlos porque también son delgaditos, y tú salteas y luego ustedes los comen. Ahora, dentro del locro, pues deseo también poner, no solo papa, me gustaría poner también la hoja, porque mi mamá solía, cuando yo era niña, me daba, cocinaba locro de hoja. A mí me encantan las locas cuando las soleábamos y las comíamos, o sea, poco hacia eso, mi papá siempre las comía. O sea, se puede decir que muchos de este recetario también tienen que ver con las recetas que mi mamá me cocina, entonces ahí también hay una sabiduría, y he aprendido mucho de ella, y de, lastimosamente, las recetas que mi abuela hacía, ya no, ya no, creo que nadie se acuerda. Mira, tenemos... Ah, va con un chicharrón de cuy. Ese era el otro. ¿Me ibas a decir algo? No, sí. Un chicharrón de cuy. El chicharrón de cuy, entonces viene así, el locrito me imagino amarillito, ¿no es cierto? Debe quedar. Sí, bueno, a ver, el achote no es el del páramo, entonces lo que te puede aportar color es la papa, entonces debería haber una papa que tenga un color un tanto más amarillito para que ese locro, pues tenga el color característico o el color que nosotros siempre esperábamos verlo. Pero sí se podría buscar poner otros ingredientes para que adquiera la sopa color, entonces también ahí va el reto, mi reto se puede decir, para que las personas, pues en el momento en que la vean, y claro, uno siempre tiene aquí, lo que hace es recordar y decir, pues el locro no es así, y si yo les paso un locro quizás es un poco como medio pálido, y también la comida entra por los ojos, pero de eso se trata, de crear una comida con estos productos, que se vea bien, pero que a la vez también sepa bien. Rico, ¿no? Porque estaba pensando bien en los colores, entonces tienes el locrito, ¿no es cierto? Yo me imagino un color amarillito, ¿no ves? El salteado de los nabos, me imagino que queda como verdecito, y el chicharrón de cuí, que le debe dar como esa característica de la grasita, ¿no? O sea, lo que quiero es que el momento en que tú comas, pues sientas el crunchis en tu boca, entonces, que también es apetitoso. Rico y delicioso, da ganas de comer un locrito en esta época. Mira, Jacqueline Cecilia Vega Gaona dice, felicidades Pili. Qué bueno que te ve. Entonces. Ay, gracias, sí, la conozco. Sí, gracias. Entonces, otra cosa que nos decías es el tema del postre, ¿no es cierto? Un mantecado de café. No. Café de haba. Café de haba, sí, un mantecado de café de haba y un mousse que era de... Una mousse de remolacha. Mousse de remolacha. Déjame revisar mis apuntes. Ajá. Porque eso del tema de la remolacha, en realidad, es una cosa que... Ah, no. Uno que está consumiendo... Mira, mis postres. Perdón. Pero ahora que te corto. Mira, el postre es... ¿Dónde estás? Aquí estás. Es una mousse. Bueno, tengo... En verdad tengo cinco postres, pero el que te dije fue el... Déjame... El mantecado de café de haba con suflé de queso y jarabe de mora. Ahora tengo una mousse de remolacha con pristiños de harina de cebada, miel de tipo, que era la hierba que te había contado antes, y hojas de menta. Ajá. Y también tengo otro que es una tarta de nata con suspiros de papa, habas garrapiñadas y salsa de café de haba. Bueno, y así otros más, pero la idea es que... Sí, iba a decir que ya para ir cerrando este espacio, quería preguntarte sobre el tema del mousse de remolacha, porque a las personas que usamos las canastas agroecológicas siempre llega remolacha. Entonces comes la ensalada de remolacha ya una vez, pero después tienes la remolacha. ¿Y cómo podemos hacer para comer más remolacha? Bueno, la remolacha puedes utilizarla no solo para hacer ensalada, que se puede decir que es el clásico. Eso puede hacer chips, por ejemplo. Coques, lo haces, picas finamente y en una fritura profunda, es decir, con abundante aceite y caliente, fríes y ya tienes unas chips de remolacha. También podrías hacer estas mismas chips al horno si no quieres que sean muy grasosas, se podría decir. Otra de las opciones que podrías hacer son postres, hay un sinnúmero de postres, helados, mousse, hay bizcochos. En sí la remolacha tiene bastante potencial, solo que nosotros, se puede decir que no la hemos sabido sacar provecho. Sí, es difícil en realidad. La remolacha, para mí se me ha hecho difícil. Es medio complicado, pero creo que de eso también se trata, el poder conocer el producto y luego también el poder utilizarlo tanto en postres, en sal o también en entradas o como chips, como te comenté hace un momento. Eso también va de la parte del ingenio del cocinero, en este caso también las damas de casa, que también son quienes a diario cocinan y muchas veces es como muy repetitivo todo y decir, ay, no sé qué más cocinar, ya no sé qué más va a hacer. También por eso están los recetarios gastronómicos, que te dan otras alternativas para poder hacer otras cosas. Oye, se nos va acabando el tiempo, ¿qué te parece? Entonces, y para cerrar, así rapidito nos das unos tips de cómo sería de hacer ese mousse de remolacha. Ya, a ver, lo que necesitas para hacer la mousse de remolacha es lo siguiente, necesitas la crema de leche, necesitas la remolacha. Lo que podrías hacer es licuar la remolacha para que tengas el zumo de la remolacha, la licúas y una vez que ya esté licuada, la ciernes. Con un poquito de agua. Lo que también puedes necesitar es gelatina si deseas que se solidifique inmediatamente. Ya, gelatina sin sabor. Y gelatina sin sabor, exactamente. Entonces, déjame, ah, bueno, hay quienes les gusta endulzante, puede ser azúcar, puedes poner tanto morena como, como, puede ser, puedes utilizar esplenda, puedes utilizar varias opciones. Claro, algo para que endulce. Sí. Y deja, déjame revisar mis apuntes. A ver, tienes la crema de leche, la remolacha, el azúcar. Y de ahí, le licuamos a la remolacha. No, a ver. Le licúas y tienes el zumo de la remolacha. Ya. Ya. Una vez que ya esté listo, lo que haces es, déjame revisarte. Un delicioso zumo de remolacha para preparar justamente este mousse de remolacha. Porque si usted no sabe qué hacer con las remolachas que llegan a su casa, esta puede ser una buena opción. Bueno, déjame revisarte mis apuntes que ahí tengo la, toda la, la receta ya lista para que la pueda y teladito. Bacán, déjame revisarte. Bacán, déjame revisarte. Con las cantidades. Y suenan unos gallitos por ahí atrás. Lo que sucede es que en mi casa, con mi familia, desde hace mucho tiempo atrás, nosotros nos dedicamos a la crianza de pollos orgánicos. Sí. Y, bueno, realmente es para consumo interno, pero más que los pollos son los huevos. Ah, claro. Sí, porque, bueno, no nos atrevemos a sacrificar a los pollos. Y quizás si los hemos sacrificado, no sé, una, una, uno cada año probablemente. Pero ya tú te encariñas con los animales y ya no te da ganas de matarles. No, entonces tenemos algunas gallinas, como unas diez gallinas y unos tres gallos. Pero no, la verdad es que no, no nos animamos a matarle ni mi mamá, ni mi mamá, ni mi papá, ni yo. Bueno, mi papi cuando viví. Mi papi realmente era el que, quien cuidaba de las aves porque ese era su, ese era su entretenimiento. Qué bien. Oye, entonces, finalmente, ¿encontraste la receta? Estoy en eso, sino que no se me abre el archivo. Déjame revisar. Estoy bien. Entonces, ¿no podemos dejarle para la siguiente ocasión? O podemos publicar también en los comentarios para que los amigos, amigas, tengan una opción. Tal vez si quieren. O si gustas, yo te puedo enviar mi receta. Te hago un post y la publicamos en, tanto en las redes de Qué Rico Es y en La Minga de la Papa Chamama. Y pues ahí para que todos puedan saber la receta y la preparación, las cantidades y todo y puedan hacer en sus casas. Perfectísimo, me parece. Muchas gracias, Pilar, por acompañarnos, por darte este tiempito para conversar con nosotros y contarnos este maravilloso mundo de este desafío de cómo cocinar con lo que tiene una comunidad. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias y a todos y también a las personas que se conectaron. Les mando un abrazo fuerte y muchas gracias y que pues todos salgamos de este confinamiento y que estemos en paz. Gracias. Muchas gracias también. Gracias. Y amigos, no se olviden de escribir sus preguntas, comentarios, sugerencias para seguir conversando en esta cocina emergente. Con nosotros será hasta el día sábado. Hasta luego. Hasta luego. Ahora sí yo me despido. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.